Estadio lleno, voy a saludar los hinchas de corazón, los hinchas de Antioquia, de mi tierra. Gana Atlético Nacional a Independiente Medellín 3-1. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la mejor afición del mundo? Empiezo por usted. Partido duro. Medellín local, nacional, aprovechó los errores del medallo. Tercer gol, un regalo y nacional, no eficaz, así tenía que ser. ¿Usted qué dice? No, el que gana es el que goza, pero estamos a la paz, estamos en paz. Usted es rojo y él es verde, ¿el qué es con usted? Él es el hijo mío. ¿Sí? Sí, señor. ¿Y qué pasó ahí? No, así son las cosas. Un abrazo para el cucho, pues, para el padre, esto es bonito. Venga, señor, Dios los saludo, venga para acá, Berdolaga, venga, venga. Venga, esto es Antioquia. ¿Usted qué piensa del partido? No, hermano, nos faltó mucha berraquera. Medellín definitivamente les falta berraquera, les falta empuje, hermano. Y en estos equipos con rivales directos hay que darle duro. Venga, Berdolaga, ¿usted qué dice del partido? Ah, el mejor verde, papá, verde, el mejor papá. Decirle algo al medallo. No, no, felicitaciones también, papá, eso no importa, hermano. Los dos somos ganadores, hermano, lo importante es fútbol en paz, papá, es lo mejor. Y estamos en la tierra y fútbol en paz es el que estamos disfrutando, señores. Un abrazo, un abrazo, esto sí es bonito, Ave María. ¿Y entonces? Hermano, si seguimos apostando los goles de esa manera, no es con qué. Perdón, no le hacemos el arco iris, que se vaya bien a ver. ¿Usted qué dice? No, el día de hoy, no se pudo, pero a la próxima. No, 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 no es a la próxima, tenemos que empezar en un cambio ya. No estamos metiendo goles, no estamos generando gol, tenemos que enfocarnos en eso. No estamos enfocando en todo, menos en lo más importante, para qué jugar bien si no hacemos gol. Oiga, vea, el 88, verde, rojo, Antioquia. ¿Usted qué piensa? Excelente partido y muy buena presentación de la hinchada también. Todo en paz, fútbol en paz. ¿Y usted qué dice? Excelente partido, ganaron los verdes, al rojo le falta definición. Cambiendo muy malo para definir. ¿Ustedes qué son? ¿Qué son? Compañeros de trabajo. Compañeros, un abrazo para estos compañeros de trabajo. Qué bonito. Quivo joven, ¿usted qué hombre? ¿Cuándo salió de la película de Moisés? ¿El partido qué? No, bueno, bueno, ¿quién gana es el que goza? ¿Quién gana es el que goza? ¿Hace cuánto no se afeita? No, hace por ahí seis meses. Seis meses. Sigo saludando a los hinchas de corazón, vea qué bonito. Verde y rojo, venga para acá. ¿Qué piensa del partido? Estuvo muy emocionante, la verdad. Sí, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas? No, no me gustó el resultado. Hinchas del medallo, hincha verde. ¿Quién pagó la boleta? Él. ¿Quién invitó a Chuzo? Voy yo. Ah, claro, ¿sabes que usted invitó a Chuzo? Un abrazo, ¿ustedes qué son? Amigobios. Amigobios. A ver, el besito, pues, el besito, amigobios. No, todavía no, ¿cierto? Todavía no. Vea, este es el pueblo antioqueño. Verde y rojo, esto es Antioquia, venga para acá. ¿Usted qué? ¿Usted qué piensa? No, que el mejor partido que ha tenido en la nación, así tiene que jugar siempre. Juega así que a campeón. ¿Usted qué dice? No, jugaron bien. Nosotros la cometimos y ya. Sí. Nos vacunaron. El verde es el mejor, eso se sabe. Vea, un abrazo entre ustedes, que son parceros, son amigos. Sigo saludando el hincha de corazón. Vea, yo me encuentro aquí con esta familia. Hola, vea, vea. Señores, venga, yo quiero saludarlos a ustedes, porque aquí hay rojos y verdes y está Antioquia. ¿Usted qué piensa el partido? No, un partido, pues, para Nacional muy bueno, pero para Medellín se equivocó dos veces y nos la cobraron. Y nosotros tuvimos tres, cuatro oportunidades y nos fuimos capaces de meterla. ¿Y el verdolaga qué dice? No, delicioso, fútbol champán. ¿Delicioso? ¿A usted le gusta el delicioso? Claro. ¿Y el joven qué dice? No, perdonamos mucho, el Medellín perdonó mucho y ahí no puede tener a Ibargüen sentado y a Pardo jugando. Oiga, la niña pesa mucho. No, ya no. Esto es Antioquia, venga, un abrazo para él, ustedes rojos, vea, esto es corazón antioqueño. ¿Usted qué es con él? Tía. ¿La tía? Señores, esto es de paz, un aplauso para ustedes, hombre, esto es Antioquia, esto es la tierra. Son los hinchas de corazón. ¡Rafa, Rafa! ¡Gol, gol, 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 gol!